Con el fin de conocer de primera mano el estado de las obras de pavimentación que está realizando el distrito de Cartagena, una comisión encabezada por el alcalde mayor Dionisio Vélez, realizó un recorrido a cuatro proyectos de infraestructura en la zona suroccidental de la ciudad, donde el distrito está invirtiendo 1.005 millones de pesos en 825 metros lineales de pavimento sólido. Un proceso que se llevó a cabo, se gestionaron con documentos a mano, y eso fue, no hubo demora, sino esperen el momento que se arranca y aquí está el resultado. Con esta visita se busca hacer una auditoría a las obras y además de la mano de la comunidad, poder lograr entregar el mayor número de pavimentaciones y así contribuir con el desarrollo de las comunidades.